Hola, ¿cómo están amigos amantes al TARF, al hipismo mundial? Bienvenidos una vez más a su canal, a este canal, el canal de Hipica Global. Soy el periodista José Daniel Gil, CEO y editor de www.hipicaglobal.com Nuestras redes sociales en el Twitter, en el Instagram, arroba Hipica Global. En YouTube estamos como Hipica Global. Importante que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita de notificaciones, así como también generen un debate a través de la cajita de comentarios, nos den like. Si les gusta este contenido, denle like, compártalo. Eso nos ayuda a crecer y a seguir generando contenidos y los haremos con más frecuencia, con más calidad en la medida de que nos sigan apoyando, porque también hay que invertir esfuerzos, recursos, tiempo, de todo. Así que los invito a suscribirse, también a visitar nuestra página web www.hipicaglobal.com Nuestras redes sociales en Instagram, tenemos un archivo biográfico espectacular, archivo de fotos espectacular. Así como también vamos a darle fuerza a nuestro grupo de Facebook Gerencia Hípica en YouTube. Apóyennos y también los invito a que estén en el grupo de Gerencia Hípica en el Facebook. Vamos a compartir, vamos a debatir. Les recuerdo que este programa es una presentación de medios digitales, medios digitales, www.mediosdigitales.icu. Desarrollamos su página web para emprendedores, pymes, imagen corporativa, cantantes, actores, actrices, modelos, así como también todas aquellas personas que quieran promover una tienda virtual muy importante en estos tiempos. Gestionamos sus redes sociales para el Twitter, Instagram, el Facebook, así como también generamos contenidos, cultura general, efemérides, deportes, hipismo, para que hagamos esa comunidad ganadora y su marca se proyecte y se promocione en el mundo digital. www.mediosdigitales.icu. Bueno, este especial de Hípica Global será breve y lo estaremos dedicando a lo que ocurrió en el clásico Simón Bolívar del pasado, domingo 31 de octubre, un clásico Simón Bolívar, el cual generó muchas expectativas en una Hípica que muchos quieren que crezca, que se impulse y otros decimos que, epa, con ellos no, con los malos no, con los malos, ojo, con los malos no. Pero lo cierto del caso es que ganó un ejemplar llamado Lusitano, un hijo de Quit Mani, un caballo que duró mucho tiempo sin correr y que reapareció y ganó el 19 de septiembre de 2021. Salió de perdedores el 19 de septiembre del 2021 y luego repitió en el lote de ganadores de una y desde estas dos competencias dio el salto de calidad para la carrera de grado uno más importante de la agenda Hípica de Venezuela. O sea, algo realmente inédito. Dentro de las cosas que quiero destacar, una de ellas es que este caballo tuvo una fractura de sesamoides y fue recuperado por su nuevo dueño, quien lo recibió como un favor, como un regalo. Y la operación del doctor Carlos Larrazábal también tuvo influencia en el resultado de la salud de este ejemplar. Para mí, una verdadera proeza. Desde el punto de vista de la teoría, este caballo no tenía los méritos, lo digo con absoluta responsabilidad, no tenía los méritos para estar en el clásico Simón Bolívar. No los tiene, por lo menos en una Hípica como la de antes, organizada, bien llevada y haciendo los méritos. Este caballo nunca debió haber corrido el Simón Bolívar, pero demostró que era el caballo o el ejemplar con mejores condiciones, siendo operado de sesamoides, que el resto de los participantes tengan tres años, tengan cuatro años, tengan cinco años, tengan seis años. Y dentro de las verdades que quiero compartir con ustedes, felicitando de todo corazón al médico veterinario Carlos Larrazábal por su gran trabajo, por su gran esfuerzo de recuperar este animal y que el mismo estuviera en cancha y dando estos frutos no es cualquier cosa. Pero verdad es que están por allí. El evento clásico Simón Bolívar fue absolutamente politizado. No hubo presencia de público y en este tema de politizado quiero confrontar a aquellas personas que en las redes sociales dicen por favor no mezclen la Hípica con la Hípica. Y siempre para defender al lado que está de gobierno o a aquellas personas que están controlando el poder en Venezuela. Entonces yo les digo a ellos, no es posible eso. Es imposible no politizar en estos tiempos, en estos momentos la Hípica de Venezuela porque sencillamente quien está allí de por sí es una figura política aferrada a un sistema corrupto de muerte y de todas cosas malas puede existir. Y lo segundo es que hay cambios allí que vienen y que dan la razón a este trabajo de investigación que llevamos días atrás haciendo, que los pueden ver en otros videos. La importación de caballos para Venezuela viene sí o sí. Ya es un hecho en la intimidad, en el entorno de confianza de que la importación de caballos se va a abrir porque justamente todo el marketing político que ha ocurrido durante todo este tiempo es para ocultar la realidad de la cría nacional. Pero ya están aceptando que no hay caballos para correr, ya están aceptando que necesitan hacer inversiones para seguir promoviendo el espectáculo hípico. Y el primer paso es la importación de caballos, que es lo correcto. Ojo, yo no apoyo para nada a esta gente, pero la importación de caballos es necesaria para que la actividad hípica fluya en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo. Pero en el caso de Venezuela es la tabla de salvación para que puedan haber carreras y espectáculos. También otra cosa que quiero destacar fue la posición del gran entrenador César Cachazo, quien avaló que su caballo o su pupilo o al ratio su jinete hizo todo perfecto, cumplió las instrucciones. El caballo estuvo haciendo lo que tenía que hacer y lo felicitó en público y nosotros nos unimos a esa felicitación. Y lo otro para concluir es que el clásico Simón Bolívar definitivamente no está a la altura de un clásico de grado 1 o de grupo 1, que los caballos actuales están desgastados, sin capacidades para cubrir distancias de 2.400 metros y la generación de 2018 en la que está Sandovalera definitivamente no tiene cómo pasar los 1.800 metros. No llegaron en los siete primeros lugares y eso es algo para la reflexión de qué tan grave está la cosa. Así que son verdades que estamos compartiendo con ustedes, muy importantes. No hay generación de relevo, la cría está literalmente muerta, el Simón Bolívar fue un clásico discreto con poca calidad y el ganador, bueno, ya ustedes saben lo que hizo. Méritos para el ganador porque definitivamente demostró su valía y su gran corazón. Hijo de un caballo criollo llamado Quitmania. Bueno, señores, les pedimos este especial de Ípica Global con la bendición de Dios Todopoderoso. El llamado nuevamente, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita de notificaciones, like, dejen sus comentarios. Para nosotros es totalmente importante sus participaciones y su apoyo. Nuevamente, la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Quédense en nuestro canal porque vamos a estar subiendo nuestras recomendaciones y nuestros especiales para las Breeders' Cuts de hoy martes. Comenzamos ese trabajo 2 de noviembre hasta el día sábado 6 de noviembre que corra la última carrera. Bendiciones.